En este video programa te vamos a enseñar a ti como nos sorprendieron uno de nuestros suscriptores mandando nuestra caja con una gran sorpresa dentro. De verdad que es algo que a mí me llena mucho de satisfacción ya que la meca de la revelación es la única compañía que trafica melodías que vienen del más allá. Vamos a ver qué fue lo que vino aquí dentro en esta caja sorpresa. ¿Será que la gente al bebé mendigado y a llorar tanto y cogiendo lucha se ha llenado de mí esta caja vino desde Estados Unidos le envía a la familia Reynoso, Rancé y su esposa. Hay quienes queremos bendecir de buena manera en especial Rancé por fin llegamos. Vamos a ver si este nuevo toro de voz a la gente le gusta y le da me gusta a este video y se suscribe para dar consejos mentales. Estamos abriendo la caja sorpresa que viene con sorpresa una caja que pesa un poco. Estamos abriendo la caja. La camarógrafa por favor que venga y haga un paneo a ver lo que ella se siente adentro. La gente está jalta de verme la cara a mí ahora que es lo que viene a mí pues a ver que la gente es curiosa, muy curiosa. Dios mío. Nos mandaron papeles como que mire cuando tu papeles lleguen nunca lo bote porque algún día el papel higiénico puede acabarse en tu casa y esto puede ser una salvación. Así que papeles como esto. Hay que guardarlo. Bueno, veo un nombre, veo un nombre hello, veo un nombre poderoso. El nombre que veo ahí. La lavadora, la que va en la casa no me va a poner guapo conmigo. Es el nombre Shurer. Y ese nombre Shurer es el... Llegaron los micrófonos, los broadcasts de la meca de la conspiración de la revelación. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué poderoso! Bueno, esto es verdaderamente un contenido sobrenatural. Pero veo que este muñeco no anda solo. También nos llegó la... 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 Scarlet. Sí, la Scarlet. Sí, la Scarlet, que es la segunda generation. Es una interfaz, hermano, que está haciendo, mire, revoluciones en el mundo. Yo no la he probado, pero espero que nos dé suficiente para transmitir hoy la mezcla de la revelación con High Definition. You know, sígueme para los consejos mentales. Gracias, mi hermano Rancé. Y aquí vemos que hay otro... Ah, pero mira. Los guaremates que... Ok, aquí está el otro micrófono. ¡Wow! ¡Bienvenidos a la meca de la revelación! El único lugar que no jugamos con tus sentimientos. Mi gente, todo va a estar bueno. La meca al mando. Gracias a toda la gente que está colaborando con todo esto. Y es lo que es basura. Y papel, tú sabes, para poder acabar el higiénico. La gente que está ayudándonos, está sembrando todo un micrófono. Esta interfaz. Gracias a todos ustedes. Siempre les he dicho que les voy a mostrar a ustedes todo lo que den. No quiero enconder nada. También hay una computadora por ahí que en cualquier momento, ya desde que esté terminada, se les va a mostrar a ustedes. Así que, bendiciones. Gracias. Gracias. Y si el Señor te tocó para mandarle algo a la meca de la revelación, escríbelo. Eso lo va a cortar. Y si el Señor te tocó para mandarnos algo a la meca de la revelación, escríbelo a ProfetaLeón7 Instagram o al WhatsApp a 1809-670-4681. Shalom y gracias.